¡Hola lechuguitas! Hoy es viernes 1 de enero de 2016. Hoy empiezo con este nuevo proyecto que consiste en grabar un videoblog diario con cosas que me van pasando en mi día a día que pueden ser interesantes o no, eso ya me lo vais diciendo vosotras. Espero que os guste y que os nutra y os inspire a seguir una vida vegana y saludable o no tanto. Según el día. Espero que me sigáis y dependerá de vosotras que yo continúe o no, porque voy a ir viendo si os engancha y os gusta y si veo que no, pues nada, otra cosa, mariposa. Ahora me voy a vestir, que todavía estoy con mi pijama de lacitos, y voy a comer a casa de mis abuelos a celebrar el inicio de año. De seguida torno, cariños. Guapos. Adiós. Tengo que acostumbrarme a hablar por la calle con la cámara porque no lo he hecho nunca y me da un poco de vergüenza. Habéis visto mis gatitos que monos son, ¿verdad? Se han quedado ahí en casa descansando tomando el sol. Seguramente voy a comer sola porque mis abuelos ya me han comido, son casi las 3 de la tarde, pero resulta que se me pegaron un poco las sábanas esta mañana, cosa que es normal, ¿no? Porque ayer, quizás que no, pues haces un poco de fiesta y tal y te vas a dormir tarde. Bueno, ¡vamos a comer! Ya estoy en casa de mis abuelos y voy a comer. Voy a aprovechar lo que me sobró de ayer por la noche y además mi abuela ha hecho arroz blanco con escalivada. Los espaguetis de calabacín con semillas de brócoli, hay germinados de brócoli y el arroz. Y luego de postre, ¡sorpresa! Puede que esta comida os parezca un poco cutre, siendo día uno, pero a mí no me importa, la verdad. No tenía ganas de cocinar nada, he dormido mucho, 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 así que bien contenta. Y luego, deciros una cosa, os aviso que me gusta mucho comer, bueno, ya lo sabréis los que me seguís hace tiempo, pero además de gustarme mucho comer, me gusta mucho hablar con la boca llena. Mi padre sí me mete la bronca con eso, pero no lo puedo evitar, es algo que me encanta. ¡Qué bueno! Hola lechuguitas, vuelvo a estar en casa después de comer con mis abuelos, la verdad es que lo hemos pasado bien. Hemos estado viendo un poco una peli de esas de hace siglos y siglos y luego mi abuela me ha enseñado algunas joyas que tiene ella, no joyas de lucir, sino cuberterías preciosas y luego me ha regalado una toalla, que parece que no, pero es muy útil tener toallas en casa. Y nada más, y me he venido a casa y ahora os voy a dejar porque tengo que trabajar en Veganoqui, porque tengo trabajo acumulado, la verdad. Me he querido dar unos días de vacaciones porque lo necesitaba, pero ahora hay que volver a tope. Y aquí estoy con mi querida Coco, preciosa. Que por cierto, no os he enseñado el postre, porque al final no me lo he comido, me he acabado llenando con la comida, porque esta mañana cuando me he levantado me he tomado un buen zumo de fruta, así que estaba llena. Pues son estos baglava, que son veganos, 100% veganos, y los compré ayer con mi amiga Irene en La Boquería, el mercado céntrico de Barcelona, que está en La Rambla, no son escandalosamente buenos, pero para quitarnos el capricho de los baglava de algo dulce, pues la verdad es que están bien. Que aproveche, ahora sí, a trabajar un ratito. Que por cierto, si no conocías Veganoqui, es la mayor comunidad de veganos de habla hispana, veganoki.com. Os recomiendo que entréis y que os registréis, porque estamos subiendo contenido nuevo cada semana, tenemos muchos artículos, también tenemos Radio Lechuguita, que la hago yo personalmente, y los viernes mandamos el newsletter, que es lo que voy a preparar ahora mismo. Y pensaréis, ¿qué es esta cosa blanca que hay aquí? Pues, Coco, que no me deja trabajar. Está jugando con la cuerda de la cámara. Es una bruja. ¡Bruja! Bueno, voy a intentar trabajar, ahora sí, a la tercera va la vencida. Está durmiendo Coco. ¿Escucháis la moto? ¡A dormir la coquitos! ¡A dormir! ¡Guapa! Me despido ya por hoy, Lechuguitas. Sigo trabajando un ratito más, porque quiero avanzar trabajo y quiero descansar un poco el fin de semana, pero además tengo un par de reuniones interesantes a las que creo que me vais a acompañar. Así que, nada, voy a cenar y a descansar. Y mañana es sábado, aunque es un sábado o poco sábado, la verdad. Bueno, espero que os haya gustado. Sé que la calidad de la cámara no es buena, porque es una cámara que tengo aquí en casa de hace muchos años. Cuando vuelva a Madrid, cogeré la buena, la que le regalé a Óscar. La tomaré prestada unos días. Y más que nada para no ir cargando con la reflex, porque es muy pesada. Entonces, cogeré la suya, que es una semi, y adelante. Y si se entera, pues ya veremos qué pasa. Buenas noches, chiquitas. Hasta mañana.